Son las 6.41 minutos de la tarde, a esta hora nos conectamos con la actividad presidencial que está en desarrollo. Adelante. Líder de la paz y el diálogo, Nicolás Maduro. A esta hora el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, acompañado de la primera combatiente, doctora Silvia Flores de Maduro, llega para liderar el taller de formación para gobernadores y alcaldes bolivarianos, todo como una estrategia en torno a la acción política del Plan 200, esto con el fin de avanzar en nuevas acciones encaminadas a consolidar la estabilidad política y el bienestar del país, así como todas las estrategias de desarrollo en el contexto de la lucha contra la pandemia del COVID-19 y en el impulso de una economía productiva. También es un esfuerzo para dar respuesta a los problemas más sentidos de la población. Es así como los alcaldes y gobernadores bolivarianos se suman a esta importante estrategia política del Plan 200, ideado por el presidente Nicolás Maduro. Siempre apuntando a la activación del aparato productivo del país con la coordinación de la Asamblea Nacional. Compañeros, compañeras, hermanos y hermanas, gobernadores y gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, y saludo navideño de alegría de bendiciones del niño Jesús para todos y para todas. Este año creo que no nos habíamos visto así, ¿verdad? Una vez, empezandito. ¿Ah? El 10 de enero para conmemorar el primer año del juramento ante el Tribunal Supremo de Justicia. Mi saludo también a los ministros, ministras, vicepresidenta ejecutiva, compañeras Delsi Eloína, Rodríguez Gómez, a los vicepresidentes de gobierno, Tarete Laisami, Ricardo Menéndez, Aristóbulo Isturiz, el general en jefe, Vladimir Padrino, y el general en jefe Néstor Reverol Torres. A todos los ministros, ministras, camaradas, compañeros, Diosdado Cabello Rondón, primer secretario, primer secretario, no, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Aquí estamos, pues. Me alegra mucho poder verlos, aunque no abrazarlos. Me gustaría abrazarlos, saludarlos, como siempre, como siempre hemos estado abrazados. Estamos evaluando el tema del COVID. Le ha tocado a ustedes ya recibir información y evaluar esta batalla tan dura que continuará el próximo año. Que nadie se llama engaño sobre el coronavirus. Que la vacuna, que la contravacuna, que vienen los marcianos, que se consiguió un polvillo de Marte para curar el coronavirus, no es verdad. No podemos crear falsas expectativas en la población. Ya en el país donde se ha creado la falsa expectativa de que empezó la vacunación y se acabó el coronavirus, están creciendo aún más los casos. La gente se relaja. La vacuna, sin lugar a dudas, va a ser una respuesta importante que va a ayudar a equilibrar. Pero la batalla principal, que es cuidarse. Todo lo que hemos aprendido en la nueva cultura de la bioseguridad, llegó para quedarse. Y no es mamadere gallo, como se dice. El coronavirus se pega. Con la nueva cepa se pega más rápido. Y el coronavirus mata. Duele decirlo, ¿verdad? Y tenemos que tener claro eso. Tenerlo muy claro. Toda la batalla contra el coronavirus se mantiene. Lo que hay que perfeccionarla. Nosotros hoy firmamos el contrato para las primeras 10 millones de dosis de vacuna. De la Sputnik V, 10 millones. Las primeras 10 millones. De la Sputnik V, V. Dicen en España, no, a la V pequeña, V. Nosotros decimos V pequeña. La Sputnik V, 10 millones. Y en Venezuela se va a distribuir gratuita a toda la población que vive en Venezuela. Sean colombianos, ecuatorianos, peruanos, portugueses, italianos. No vamos a ser como el bárbaro, terrorista, sanguinario de Iván Duque. Que anunció hoy mil veces con bombos y platillos que le niega la vacuna. A los venezolanos y venezolanas que viven en Colombia. Y salió el Bobo Longo a aplaudirlo. Criminales, xenófobos, nazis. Nosotros aquí, bolivarianos, chavistas, humanistas, cristianos de Cristo. De la solidaridad, del humanismo. Así que hoy la vicepresidenta presenció con el ministro, el doctor Coronado. Ahí está. Buena entrevista que le hizo el otro Ernesto Villegas. Ernesto Villegas son dos. Uno es ministro y el otro es periodista de los domingos. Cuídense mucho del periodista de los domingos. Candela pura, pues. Mejor periodista. En la herencia de José Vicente Arangel. Llevando el legado de José Vicente. Bueno, nuestro ministro hoy firmó con la Federación de Rusia. Nosotros vamos por fases. Estamos completando la fase de la prueba en fase 3 del Sputnik V en Venezuela. Con V de Venezuela, Sputnik V en Venezuela. Estamos completando la fase 3. Va muy bien, ¿verdad? Cuando se complete, ya se anunciará su resultado. Y en base a eso, la Comisión Presidencial me propuso contratar la compra de las primeras 10 millones de vacunas que deben llegar en el primer trimestre del 2021. En los próximos 90 días, Venezuela vacunará 10 millones de compatriotas priorizados por edad, por profesión, por nivel de vulnerabilidad. 10 millones en los próximos 90 días. De manera segura. Cuba está en la fase 3 de cuatro candidatos vacunales. Nos informaron que va muy bien las cuatro candidatos vacunales. Pero que el candidato vacunal, como le gusta decir a los cubanos, Soberana 2, es el que avanza más prometedor. Como una carrera de caballo. Ustedes no ven las carreras de los domingos. Ah, emocionante. ¿No ven? Yo soy hípico. A mí me gusta mucho saber con la Gaceta Hípica, cuáles son las perspectivas y pronosticar. Bueno, de acuerdo a los pronósticos, la Soberana 2 de Cuba lo que va es volando, compadre. Y Cuba le va a ofrecer al mundo, con el favor de Dios, con el recuerdo eterno de Fidel, y con el desarrollo de las ciencias médicas de Cuba, le va a ofrecer tremenda vacuna a nuestros pueblos latinoamericanos, caribeños y a los pueblos del sur del mundo. Cuba, Cuba. La asediada, la acosada, la bloqueada, la atacada. Cuba, Cuba, cubita, Cuba. Y seguramente la Soberana 2, aspiro, estará en Venezuela también en su momento. Bueno, así que vamos con el coronavirus. Muy importante, muy importante para garantizar la estabilidad de nuestro país. Ustedes han tenido una jornada intensa desde temprano. Lo que puedo ver de sus rostros, veo mucho ánimo, mucha energía, muchas ganas. No se ven rastros de cansancio, ¿verdad? ¿Quién está cansado? O sea, que le podemos dar largo aquí. Bueno, vamos a darle largo, pues. ¿Dónde está lo que yo te presté, te dije, te mostré, te pedí? Bueno, está bien. Sí va a haber aguinaldo. Ahora, en el cierre de año, claro que sí. Ya tiene instrucciones precisas la vicepresidenta. Con lo que tenemos, distribuirlo equitativamente para que ustedes rematen el año con un poquito de ese poco, que hacemos bastante, porque hemos aprendido a hacer mucho con poco. Claro que sí. Vente para acá. Claro que sí. Yo quisiera que la presidenta del Consejo Bolivariano de Alcalde, la compañera alcaldesa de Caracas, Erika Faría, me hiciera un resumen también de los trabajos que han hecho hoy y de las expectativas principales de los alcaldes de este país. Miren ustedes la importancia. Miren la importancia que hay que nosotros reflejar ante nuestro pueblo, para nuestro pueblo y para los pueblos del mundo. Venezuela disfruta de una democracia fortalecida. Recientemente tuvimos, el 6 de diciembre, la octava elección en los ocho años que me ha tocado estar al frente de la revolución. La elección número 25 tuvimos. ¿Verdad? De ocho elecciones que me han tocado, hemos ganado siete. Elecciones de gobernadores, de alcaldes, de asamblea. Hemos perdido una fea, que nos costó muy caro al país. Perder aquella elección, Diosdado, del 6 de diciembre de 2020. ¿Qué costo tan grande pagar como país, como pueblo, en esta historia de los últimos cinco años? De las 25 elecciones de 20 años, hemos ganado 23. Cada uno de ustedes es hijo, cada uno de ustedes es hija, como gobernadora, como gobernador, como alcaldesa, como alcalde del voto popular, de la soberanía popular, de la voluntad del pueblo. Por otro lado, ustedes son hijos, hijas de esta constitución. Ninguno de ustedes ha sido puesto a dedo. Por Iván Duque, por los gringos, por Trump. Cada uno de ustedes se fajó y se ganó su gobernación, su alcaldía. Y hemos trabajado de manera coordinada. Creo que ha sido un buen trabajo en estos años. Desde el 15 de octubre de 2017, desde el 10 de diciembre de 2017, en que ante la convocatoria de elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, el pueblo los convirtió a ustedes, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, autoridades en su territorio. Desde ese día hemos trabajado coordinado, de cerca. Hemos aprendido a ser de tripas corazón, a ser mucho con poco, a ser más con menos. Hemos aprendido a embaraquetarnos en las coyunturas más difíciles y complejas. Y eso ha sido nuestra escuela. La escuela del honor. La escuela de la valentía. La escuela del patriotismo. La escuela de la perseverancia. La escuela de la unión perfecta. En todas las batallas que nos ha tocado. Yo por eso les digo, como les dije ayer a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, columna vertebral de la estabilidad y la vida de la patria, les digo lo mismo. Muchas gracias por todo lo que ustedes le dan, le han dado y le seguirán dando a nuestro pueblo. En cada uno de los territorios, de los 307 municipios que gobernamos, de los 19 estados que gobernamos. Y con los protectores. Aquí está el protector del estado Táchira. Ahí está don Freddy Alirio Bernal Rosales, ahora diputado. Flamante diputado. Aquí está el protector del estado Mérida. Flamante diputado. Jason Guzmán. Aquí está el protector del estado de Nueva Esparta. Flamante diputado. Dante Rivas. ¿Verdad? Y el protector de Anzuate. ¿Quién es el protector de Anzuate? Luis José Marcano, flamante diputado. Era Aristóbulo. Pero Aristóbulo tiene mucho trabajo en el Ministerio de Educación. Y había que cuidarlo, ¿verdad? En el coronavirus. Con la ozonoterapia, Aristóbulo. Así que es muy importante saber que nosotros venimos del voto popular. Todos. Presidentes de la República, gobernadores, alcaldes, consejos municipales, consejos legislativos. Y ahora nuestra noble, soberana y magnífica Asamblea Nacional que se instalará el próximo 5 de enero para empezar su periodo de 5 años de legislación y de acción. Bueno, Erika, por favor. Tienes la palabra. Adelante. Gracias, presidente. Bueno, primero que nada, reiterar el saludo a todos los compañeros y compañeras que hoy estamos acá presentes, este día de encuentro, de formación y de discusión de lo que ha sido nuestra revolución y ha hecho nuestra revolución en este año 2020. Presidente, queremos además, creo que hablo por todo el auditorio, agradecerle a usted por tanto trabajo, por tanto esfuerzo, por tanta lealtad y por tanto compromiso con el legado de nuestro comandante Chávez, con nuestro pueblo y con la revolución. Bueno, hoy llegamos temprano acá, desde las 7 de la mañana, ya estaban presentes alcaldes, gobernadores, ministros, ministras, para comenzar, como usted bien lo sabe, un taller que comenzó con la participación de nuestro hermano Héctor Rodríguez, quien nos habló un poco del principio y el propósito de este encuentro de cierre y balance de año. Luego tuvimos la participación extraordinaria de nuestro hermano Pedro Calzadilla con relación a lo que va a ser y debe ser la celebración del Bicentenario Bolívar Chávez el próximo año 2021, cuando se celebran los 200 años de la Batalla de Carabobo. Nuestro vicepresidente de lo social, Aristóbulo Isturiz, también nos habló sobre los logros que hemos ido construyendo cada uno de nosotros y de nosotras en el territorio, en el marco de lo social y lo social como una de las estrategias más importantes del proceso revolucionario. Pudimos compartir con nuestro vicepresidente Reverol todo lo que ha sido el esfuerzo, además tomando en cuenta que el sector de los servicios ha sido uno de los que se ha puesto a prueba en este año y en estos duros años que hemos vivido y bueno, hemos demostrado cómo somos hijos e hijas de Bolívar y Chávez, mujeres y hombres de las dificultades y hemos podido cumplir con los compromisos y objetivos que nos hemos planteado y bueno, todo lo que viene para el año 2021. Nuestra vicepresidenta nos dio una clase magistral de economía en tiempos de batalla y crisis, guerra económica, de verdad fue, debo decir, una de las intervenciones más esclarecedoras de la mañana de hoy, además nos permite a nosotros tener una visión y un sentido de realidad mucho más acertado con relación a todo lo que nuestra revolución, usted, ha hecho por nuestro pueblo y lo que pensamos hacer en el futuro y bueno, luego la compañera Carmen Meléndez nos habló un poco sobre todo el esquema de seguridad que tanto desde el punto de vista individual como colectivo y país debemos seguir fortaleciendo para cerrar el año con las medidas de seguridad pertinentes y para abrir el año 2021 con mucha fuerza. Con relación al tema de los alcaldes, bueno, presidente, nosotros estuvimos balanceando este año algunos puntos con los que nos hemos comprometido, uno de ellos quizás es el más importante y hoy lo recordaba nuestra vicepresidenta, tiene que ver con el acuerdo de armonización tributaria donde estamos implicados todas y todos los alcaldes y alcaldesas, ya lo firmamos con la vicepresidencia económica el Ministerio de Finanza y el Tribunal Supremo de Justicia y estamos avanzando en ese sentido para ponernos a tono con lo que es la política económica venezolana en el marco de la batalla que estamos librando. Luego, informarles, jefe, que en todos los municipios se estableció en el primer trimestre del año las mesas de servicio de conjunto con la vicepresidencia de servicios, bueno, eso viene funcionando y debe potenciarse esa articulación para este año. Nos quedó pendiente, jefe, queremos retomarlo este año, este año que viene, el Congreso de Alcaldes y Alcaldesas que nos habíamos planteado para este año pero que por motivo del COVID no pudimos desarrollarlo. El compromiso con las ciudades comunales que usted ha anunciado, las 200 ciudades comunales, seguir esforzándonos por entrar en lo que tiene que ver con la producción, la economía productiva productiva en nuestro país a partir de los municipios, fortalecer el trabajo social de las bases de misiones como una de las políticas más importantes y extraordinarias para estos tiempos y, bueno, todo lo que debe ser la participación de todos los alcaldes y alcaldesas en lo que va a ser la celebración de los 200 años de nuestra independencia en cada uno de los territorios con actividades que deben iniciarse empezando el año y, bueno, cerrando el año 2021 como cerramos el 20, victoriosos, unidos y victoriosos. Gracias, Presidente. Bueno, muchas gracias, compañera. Erika Farías. Efectivamente, muy importante, tengo el documento de la Asociación Nacional de Alcaldes, se llama así, ¿no? Consejo Bolivariano de Alcalde y Alcaldesa. Es una institución que debe funcionar, las instituciones democráticas deben funcionar. Debe funcionar para optimizar la acción del Estado en función de la satisfacción de la necesidad de la familia venezolana. Para eso es que deben funcionar las instituciones al servicio de la gente, de la familia, del pueblo, del desarrollo de nuestra patria. Para eso es que las instituciones, el Consejo Bolivariano de Alcalde, son las autoridades locales que les toca parir respuestas. Parir un alcalde. Miren, cuando usted se postula alcalde, tiene que pensarlo muy bien. Porque tiene que convertir en un apostolado cristiano su servicio al pueblo como alcalde o alcaldesa. No tiene derecho a dormir, no tiene derecho a dormir. ¿Ah? Jorge Rodríguez fue alcalde. Freddy Bernal fue alcalde. Dos alcaldes de Caracas, además. Entre los que veo que fueron alcaldes. Y se les quedó la costumbre de no dormir. Aristóbulo fue alcalde de Caracas en una época en el gobierno de Rafael Caldera. Se lo ganó a pulso. Aristóbulo ganó un 3 de diciembre, si mal no recuerdo, Aristóbulo, del año 1992, días después del 27 de noviembre del 92. Y el pueblo de Caracas salió a votar y con Aristóbulo tomamos venganza de la estropelía del régimen de Pérez. Le tocó entonces gobernar con parte de Pérez y parte de la transición, Aristóbulo. Yo siempre, yo conocí a Aristóbulo desde jovencito, desde niño. Ustedes saben, ¿verdad? Ya lo he contado otras veces. Aristóbulo llamaba a mi casa cuando era líder juvenil, jefe juvenil, Dios dado, del partido Movimiento Electoral del Pueblo del Maestro Prieto. Y llamaba al teléfono, contestaba, aló, ¿quién es? Aristóbulo. Un momentico, papá, ¿te llaman Aristóbulo? Había dos nombres raros, Aristóbulo y Astroberto. Astroberto, compañero Astroberto, anda por ahí todavía. Que era dirigente de la parroquia Santa Rosalía. Yo conozco a Aristóbulo de toda la vida. Y esos tres años que fue alcalde de Caracas, 93, 94, 95, bueno, no veía a Aristóbulo como le gusta a él, hiperquinético, todos los días en la calle. El alcalde, la alcaldesa tiene que estar en la calle. No puede estar en la oficina. No puede estar burocratizado. No puede estar al lado de su equipo que le gusta. No puede tener ningún campo de confort, como llaman. ¿Cómo es que llaman, Diosdado? No pueden tener zona de confort. Tienen que salirse de la zona de confort. Un alcalde no puede decir no tengo recursos, porque él es su propio recurso. Decir no tengo recursos es no existo, no vivo, no sirvo para nada. El alcalde tiene que salir a ver las calles como están, siempre lo digo. Y la alcaldesa, valga el momento para recordarlo. Estamos hablando de 200 años de Carabobo. Estamos hablando del sueño de la patria posible. Estamos hablando de Carabobo y la Venezuela brillante. La Venezuela de justicia. La Venezuela de igualdad. La Venezuela de todos y de todas. Eso es lo que estamos hablando, Carabobo. Carabobo, porque Carabobo no es un monumento que vamos a inaugurar. De Bolívar a caballo y listo. Aplausos, tremendo acto, muy bien. Carabobo es la gente. El mayor monumento a rendirle homenaje en la batalla de Carabobo. Y en la jornada de Carabobo es el pueblo, el hombre humilde, es la mujer humilde. Son los que sufren, son los que necesitan de nosotros. Ese es el monumento que debemos elevar de Carabobo. Ese es el monumento de Carabobo. La gente que sufre, la gente que lucha. La gente que la está pasando mal, producto del bloqueo, las sanciones. Y a quien hay que recuperarle su nivel de vida. Entonces el alcalde, está en la primera línea, la alcaldesa en la primera línea. Creando conciencia, motivando al pueblo, sonriéndole al pueblo. Construyendo nueva institucionalidad y no quedándose en las alcaldías morfológicamente atrasadas. Construyendo nuevos instrumentos para gobernar con la comuna. Muchos de ustedes, de verdad, tienen experiencia extraordinaria. Yo solamente, si me lo permiten, entre todos, y no se ponen celosos, con Luis José Marcano. Luis José, como alcalde, en su pasado, remoto, fue un alcalde comunero. Un alcalde que inventó una y mil cosas para darle poder a las comunas, para motivar a las comunas, para consultar a las comunas, para gobernar con las comunas. Si algo marca, nuestra forma de vida, nuestro modelo de socialismo, es la comuna. Y la comuna no solo es para repetir, comuna o nada, no. La comuna es para hacer, para incorporar, para ejercer el poder con las comunas, con los consejos comunales. Así que aprovecho para reiterar nuestro llamado y nuestra moral al ejercicio del liderazgo de calle. Ver cómo están las calles. ¿Cómo puedo ser yo, como alcalde, para que no haya ni un hueco en las calles? Ese es mi reto como alcalde. Que no ha llegado el asfalto, que el camión, que PDVSA no contesta en el teléfono ningún director, que no ha llegado el líquido. No me importa, voy y tapo el hueco, así sea con mis uñas, pongo un plan de uñas ahí. Pero no podemos permitir que ni una calle de las ciudades, de los pueblos, de las avenidas de nuestro pueblo, tengan hueco. Y hay que optimizar la presencia de una potencia faltera como es Venezuela. Es una batalla permanente, o creen que no es importante. La iluminación, la iluminación de los espacios públicos, qué bonita las ciudades, cuando son bien iluminadas. He visto imágenes de varias ciudades de Venezuela, bellas, bien iluminadas, y ahora adornadas con motivos navideños para que el pueblo pasee. Muy bien, lo felicito, alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras. Los servicios públicos. Todo, todo, va siendo un todo, un plan. Que debemos nosotros traer aquí al Plan 200. El Plan 200. Nosotros, ustedes vieron algunas líneas del Plan 200. No les dio tiempo, mal hecho. Deberían haber visto algunas líneas del Plan 200. El Plan 200 tiene varias prioridades. En el campo de los municipios, el Plan 200 tiene una meta. Que es asumir la bandera de la construcción de las 200 ciudades comunales en el marco del Bicentenario de Carabobo. 200 ciudades comunales. La nueva Asamblea Nacional, una vez instalada, tendrá que entrarle de frente al tema de las leyes de las ciudades comunales. Los derechos, los deberes, el poder del pueblo en las ciudades comunales. La estructura para su conformación. Porque estamos decididos, y puedo decirlo como jefe de Estado y jefe de gobierno, estoy decidido a construir en el año 2021 las 200 ciudades comunales del arranque de este nuevo proyecto del socialismo comunero, del socialismo comunal, del socialismo cristiano, de nuestro socialismo chavista. Es muy importante, dentro del Plan 200, ya vamos a dar más detalles del Plan 200. Bueno, aquí tengo el documento que ustedes me hacen llegar. Quiero que Víctor Clar también, como vocero, de los 19 gobernadores y gobernadoras. Mira, se trajo sus alcaldes, que son leales y lo aplauden. Allá están los alcaldes de Falcón. Falcón tiene como 27 alcaldías. 25. Nada más le gana el Táchira, ¿verdad? Táchira tiene 29. Bueno. Víctor Clar, por favor. Bueno, presidente, saludarlo a usted, a todo el equipo de gobierno, a nuestra vicepresidenta de la República, de todo el gobierno nacional bolivariano, que nos ha acompañado en este taller de formación para los gobernadores, gobernadoras, alcaldes. Igual a nuestro primer vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, a la dirección nacional del partido, que también nos acompaña el día de hoy, como parte de todo este esfuerzo, de este taller y de jornada de trabajo. Ya nuestra hermana Erika ha hecho un resumen importante de los puntos más claves de lo que ha sido la jornada el día de hoy. Destacar a nombre, por supuesto, de las regiones, de mis hermanos gobernadores y gobernadoras, la importancia de lo que significa para este 2021 en el marco de la independencia nacional, en el marco de ese Plan 200 que está haciendo usted mención y que es orientación clave para el arranque del año. Por supuesto, la independencia económica, la independencia nacional, que para nosotros se constituye en una batalla central. Nuestra vicepresidenta en la exposición de la política económica productiva nos hacía detalles de los aspectos más importantes sobre los cuales podemos nosotros... ...qué se ha hecho para enfrentar el bloqueo, cuáles son los objetivos actuales que tenemos de la política económica y creo que las regiones tienen su papel fundamental en consolidar esas regiones productivas. ...en seguir territorializando la batalla económica productiva sobre la cual la tarea que han hecho durante este tiempo los gobernadores y gobernadoras, y por supuesto, hoy lo reitero, a nombre de todo y cada uno, ha sido una batalla sobre la cual... ...hemos llevado este año 2020 lleno de desafíos, de complejidades, pero también con una conducción y un liderazgo sobre el cual usted, presidente, puede, por supuesto, tener nosotros este balance... ...el cual también nosotros creemos fundamental en la tarea que tenemos sobre los servicios públicos, un conjunto de proyectos que también el vicepresidente de los servicios públicos, nuestro ministro... ...Néstor Reverol, nos hacía detalles que están ya priorizados, que están trabajados de la mano del gobierno nacional bolivariano y las gobernaciones que ya están priorizados en el marco del plan 200... ...así como esa batalla económica, los servicios públicos, fortalecer el poder popular y, por supuesto, seguir garantizando ese modelo social sobre el cual nosotros vamos a seguir... ...empeñados y dando nuestra vida, porque esta revolución es social, este modelo bolivariano del que hablaba el profesor Calzadilla, el director Bolívar Chávez... ...la suprema felicidad social y creo que el liderazgo político en la región, en los municipios, tiene que seguir abocado a ello... ...y de igual manera, por supuesto, acompañar todas las medidas que en materia de salud, en materia social, tenemos que seguir nosotros garantizando y protegiendo la vida de nuestro pueblo... ...así que, presidente, a nombre de los gobernadores y gobernadoras, ratificarle el compromiso de las orientaciones y de todas las prioridades que en este año 2021... ...año bicentenario, bolivariano, de esa batalla de Carabobo, también nosotros, por supuesto, ratificarle ese compromiso... ...para seguir garantizando esta patria libre, soberana, la independencia nacional, nuestra soberanía y construir el plan de la patria... ...como el compromiso histórico que tiene esta revolución. Muchas gracias, presidente. Gracias, Víctor Clar, este joven líder de Falcón. Víctor, 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 viene de una familia de cantores, de compositores, de poetas... ...como el compromiso histórico que tiene esta... ¿cómo está tu papá? Yo conocí al padre de Víctor Clar, muchos años atrás. Un aliprimerista. Fue amigo personal de Aliprimera. Muy querido, el papá de Víctor Clar es un hombre... ...de carácter... ¿cómo llamamos? Explosivo, alegre. Siempre explota con alegría. Siempre tiene un chiste, un buen comentario. inteligente mi saludo para toda tu familia Víctor Clar y de ese hogar viene este muchacho que conocimos hace muy jovencito hace un tiempo ya va pasando el tiempo tenía veintipiquitos de años hace dieciséis años se estaba graduando en la Universidad Central de Venezuela pobrecito venía inocente pobrecito Diosdado inocente no sabía que lo que venía era para meterse en el horno de la revolución el horno que templa el acero como dijera nuestro gran Vladimir Ilis Ulyanot Lenin bueno precisamente el plan 200 lo hemos venido elaborando en base a una metodología de prioridades reales surgidas de el debate y la consulta con el pueblo lo más importante y tiene como meta recuperar los equilibrios de la vida social de la vida política de la vida comunitaria de la vida familiar y de la vida económica del país recuperarlos reconstruirlo reconstruirlo miren lo que estoy utilizando compañeros compañeras recuperar y reconstruir los equilibrios del estado de bienestar socialista porque esta revolución construyó un estado de derechos y le garantizó a nuestro pueblo todos los derechos siempre se lo ha garantizado y esta guerra económica brutal sobre todo de los últimos tres años ha vulnerado el estado de bienestar socialista ha vulnerado el estado de bienestar familiar ha vulnerado los derechos del pueblo derechos fundamentales los ha vulnerado algunos bajo ataque directo como el servicio eléctrico ataque permanente este año contamos más de dos mil ataques a todo el sistema eléctrico ha sido heroico mantener el servicio eléctrico funcionando y llegarle cada vez a más venezolanos de manera más estable heroico igual el servicio de agua atacado 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 en sus fuentes de manantiales fundamentales ¿verdad? igual el sistema de distribución del gas y de producción del gas fíjense la vida de la gente es que hacen un mapa para vulnerar la vida más sensible de la gente el agua la electricidad el gas y después salen los politiqueros de la derecha con su discurso el gas el agua la electricidad te falta todo y ellos por debajo metiendo 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 conspirando saboteando dañando en silencio disfrazados enmascarados nosotros tenemos que consolidar la recuperación de todos los servicios públicos para nuestro pueblo a lo largo y ancho del territorio nacional en los 335 municipios en los 23 estados y en el distrito capital consolidar el proceso de recuperación del equilibrio y para eso somos nosotros en primer lugar los vicepresidentes de gobierno la vicepresidenta los ministros y ministras en primer lugar en conjunto con gobernadores gobernadoras que son líderes fundamentales en los estados con el liderazgo municipal de alcaldes y alcaldes y con el liderazgo del poder popular en un solo poder popular así que el plan 200 está concebido como el plan 200 carabobos señora vicepresidenta plan 200 carabobos y debe ser un plan que tenga claras las prioridades tenga claras las políticas a desarrollar y en desarrollo y tenga claras las metas y las tareas diarias que debemos cumplir para no perder el tiempo y para no hacerle perder el tiempo a nadie yo les pregunto a ustedes que son líderes y lideresas ¿cómo hacen ustedes su agenda? una buena pregunta para un taller ¿cómo hacen la agenda? ¿cómo hacen la agenda de prioridades para una semana para un mes? ¿qué criterios valoran para ustedes establecer las prioridades del trabajo al cual tienen que dedicarle su vida? ¿cómo la establecen? el plan 200 es un nuevo esfuerzo superior para establecer una agenda vinculante articulada de todo el liderazgo bolivariano y chavista del país que tiene responsabilidades de mando directo para eso es el plan 200 ustedes ven que nosotros todos los años estamos afinando las líneas estratégicas ustedes ven todo yo los veo ustedes estudiando las líneas estratégicas y la agenda de cada quien tiene que estar establecida en base a esto es verdad que cada quien tiene su particularidad en cada estado su particularidad territorial social política de idiosincrasia que cada quien tiene sus potencialidades y sus necesidades y debilidades también pero siempre hay que preguntarse ¿cómo establezco la agenda de prioridades? para optimizar la acción de gobierno y para resolver problemas de verdad verdad no acostumbrarse a gobernar con ruedas de prensa para creer que se está gobernando no hay que gobernar compañero y se lo digo de experiencia propia y de haber visto la extraordinaria capacidad de liderazgo de mando de nuestro comandante Chávez hay que acostumbrarse a gobernar con una agenda estratégica clara con prioridades la llamaba Chávez que determine cada acción yo recuerdo mucho a nuestro comandante Hugo Chávez en aquellos años Argenes 94 cuando salió de la cárcel 95 difíciles duros para determinar un camino recuerdo el mapa estratégico que él mismo elaboraba de puño y letra y él nos decía muchachos no hay que acostumbrarse al tareísmo a la pérdida de tiempo yo prefiero caminar un centímetro en la dirección correcta que caminar kilómetros y kilómetros sin saber a dónde voy y terminar cansado me decía nos decía perdón te das cuenta Víctor claro ya tienes 37 años pero tienes la misma mirada de aquel joven que llegó de 21 años inocente Diosdado que piensas tú de esto que yo estoy diciendo las prioridades estratégicas la concentración de esfuerzo la agenda científica caminar un centímetro dos centímetros tres centímetros mil kilómetros en la dirección correcta y no perder el esfuerzo caminar en la dirección correcta y resolver los problemas del pueblo y convertirnos con nuestra unión y nuestra capacidad de acción en una maquinaria invencible de solución de problemas en una maquinaria invencible que derrote el bloqueo las sanciones y toda la guerra de esta oligarquía que le ha metido a nuestro pueblo Diosdado Cabello Rondón adelante bueno buenas noches ya compañeros compañeras alcaldes gobernadores feliz navidad para todas y para todos y próximo los próximos días feliz año un año difícil complicado pero un año donde podemos sacar un balance y obtener un balance en lo político positivo luego de esta gran victoria de las pasadas elecciones parlamentarias lo político en lo humano creo que parte presidente de esta pandemia nos ha ayudado a unirnos más a querernos más ¿no? a estar pendientes unos de otros épocas en que eso no ocurría y yo veo presidente esto de de la visión estratégica como parte fundamental de un trabajo que se hace en equipo ¿no? un equipo de la revolución bolivariana aquí están las mujeres y los hombres que en los distintos municipios en los distintos estados han sido considerados por el pueblo como el liderazgo necesario en esas instancias y nosotros tenemos que ser capaces de enfocarnos en construir equipos estados de gobiernos de los estados a ser un extraordinario equipo con los alcaldes y alcaldesas de esos estados y con los consejos comunales con los movimientos sociales con los partidos de la revolución bolivariana para enfrentar todos juntos los problemas hay que definir el qué hay que definir el qué los objetivos que nos vamos a plantear para cada año el año 2021 tenemos que convertirlo a pesar de todos los malos presagios de algunos de algunos personajes hay que convertirlo también en un año de éxito hay que convertirlo en un año de trabajo fructífero para nuestro pueblo la asamblea nacional sin duda presidente cambia radicalmente el escenario interno de tener un organismo ahí estaba la asamblea nacional electa en el 2015 solo para conspirar contra su propia patria a tener ahora una asamblea nacional que va a estar a la orden de la revolución bolivariana y del pueblo eso cambia radicalmente no encontrará la derecha mundial no encontrará en la asamblea nacional el cómplice necesario interno no lo va a tener no lo va a tener al contrario va a tener allí esa derecha va a tener un férreo opositor a que quieran meterse en nuestro país a que quieran seguir tratando de de decidir en un país que ni siquiera les pertenece muchos ni siquiera saben donde está Venezuela pero se sienten con el poder como colonialistas imperialistas de querer decidir en un país que decidió ser libre definir el que cuesta esta reunión creo que es necesaria y debe ser la vez pasada que hicimos un taller y planteamos que yo en esa reunión que el ministro se sentara y por ahí pasaran todos los gobernadores todos los alcaldes hablar con el ministro porque a veces no los no hay esa relación directa porque da mucha rabia presidente desde desde un estado en particular desde un estado en particular tratando de comunicarse con usted lo dijo pues temprano con algún sector del gobierno y que no se tenga respuesta porque a veces la solución al problema es un sí o un no puedo sí ya de una vez pues a solucionar el problema y creo que esto es necesario es fundamental para definirse estrategia y creo que es el camino correcto yo estos encuentros me agradan muchísimo pues porque nos permite además conocernos conocernos que el alcalde de cualquier lugar de Venezuela o la alcaldesa de cualquier lugar de Venezuela pueda irse allá a su pueblo es decir estuve en una reunión donde estuvieron los gobernadores donde estuvieron los alcaldes de toda Venezuela estuvieron los ministros estuvo el presidente y tuve la oportunidad de expresar mi voz y mi opinión en ese espacio a veces nos preguntamos el cómo también tenemos el qué definido el cómo y siempre nos dábamos vuelta por los recursos bueno tenemos que aprender a hacer más con menos así tenemos que meternos eso en la cabeza y nuestro pueblo lo va a entender porque nuestro pueblo mire es el mayor ejemplo pregúntenle a una señora que vive en su casa pues cómo hace más con menos si tiene un niño creció esa ropa no la bota se la da al niño que viene detrás o es mentira eso es una gran verdad la comida la administra la mujer venezolana se ha convertido en una planificadora estratégica para que en el hogar todo rinda todo alcance todo alcance creo que debemos aprender de ahí de lo pequeño presidente y estos encuentros del partido socialista unido de venezuela nos alegra muchísimo y aquí estamos a la orden para lo que podemos ayudar gracias presidente aprender de lo pequeño aprender de lo real aprender de la realidad leer la realidad aprender de ese espíritu de lucha y resistencia que tiene nuestro pueblo que ha logrado la maravilla de vencer mil demonios de ataques guerras psicológicas sabotajes bloqueos sanciones si nosotros no fuéramos al año 2013 atrás y nos imagináramos parte de lo que creo que la vicepresidenta les explicó seguramente el 99% pensaría imposible no se puede pasar por eso y lo hemos pasado y con la palabra con la palabra con la verdad con la oración y con la acción colectiva hemos logrado crear la fuerza y la conciencia para enfrentar para caerle encima todas las circunstancias y todas las situaciones para no achicopalarnos acobardarnos para enfrentar lo que nos ha tocado enfrentar y para decir Diosdado claro que sí año difícil 2020 duro sí año de resistencia sí activa pero también año de victoria popular victoria integral de la revolución bolivariana claro que podemos decir este año ha sido año de victoria para nuestro pueblo para la unión cívico-militar-policial para la moral nacional para el espíritu nacional claro que sí y estamos de pie y listos para seguir la batalla nadie baja la guardia nadie baja la guardia justo Noguera está tenso justo Noguera miramos los aplausos alcalde vale nadie baja la guardia nadie baja la guardia compañeros compañeras mantenemos la guardia en alto y aprendiendo y renovándonos siempre renovándonos donde más han vulnerado es el ingreso ellos lo declararon a veces nos falta quizás difundir como ellos lo declararon desde el año 2014 Delcy cárgate tú como desde el 2014 15 16 17 18 el imperialismo y sus distintos voceros declararon el objetivo es asfixiar a Venezuela y apretaron duro a más no poder y nosotros aguantamos duro también y golpearon los ingresos y la guerra económica golpeó la economía y se ha dado un proceso de readecuación económica del cual nosotros hacemos seguimiento al segundo ni siquiera a la hora al segundo todos los fenómenos este fenómeno que ha habido en diciembre de como se podría decir de quintuplicación del comercio el comercio la actividad económica se quintuplicó en relación al comercio del diciembre 2019 y 18 quintuplicó con ese fenómeno de la dolarización del comercio no es la dolarización de la economía porque Venezuela va a seguir teniendo su moneda el bolívar y vamos a seguir tomando medidas hasta que recuperemos y restauremos el bolívar con fortaleza en la vida económica y comercial de la nación y lo vamos a lograr lo tenemos como meta objetivo obsesión y lo vamos a lograr con la estrategia del plan 200 carabobos 2021 va a ser de mejoría también en el aspecto de la recuperación ahora saben ustedes que hay una dolarización del comercio se puede llamar así verdad tiene alguna pregunta Ernesto Villegas sobre el tema dice que si ahí mismo dispara de la cintura y ustedes ven en los mercados populares ustedes lo han visto han caminado en los mercados populares yo lo he caminado como ahora uno anda con tapabocas se pone una gorra una chaquetica y me he ido a caminar por el mercado del cementerio de punta a punta compadre tres camisas por 10 dólares una camisa bien bonita tres camisas un fenómeno que ha servido como válvula de escape para la propia gente defender su propio ingreso y su propia estabilidad es un fenómeno de esta época histórica por eso yo digo Pedro Calzadilla ustedes tienen que tener los mejores cronistas historiadores periodistas para recoger esta historia y que se entienda en el futuro se entienda para Venezuela y se entienda para el mundo porque lo que se ha hecho contra la economía venezolana los experimentos diabólicos demónicos del imperialismo y de la oligarquía no se ha hecho contra ningún pueblo del mundo y Venezuela ha encontrado sus caminos de resistencia y Venezuela ha encontrado sus caminos para aliviar su situación quien le puede como es que dice el dicho quien le puede contar historias quien le puede contar cuentos al que sabe historias a ustedes que están junto al pueblo a pie todos los días allí mira así viendo observando actuando así que es muy importante fortalecer el ingreso nacional garantizarlo es muy importante fortalecer la producción y la productividad nacional en el campo de la producción y la productividad aquello que decidimos hace un año de traspasar dos años de traspasar importantes inversiones productivas para que los gobernadores en una política de recuperación lograran dinamizar industrias y agroindustrias importantes del país esa meta hoy puedo decir ante quienes la veían como un peligro cierta izquierda decía Maduro está privatizando cierta izquierda por ahí derrotada aislada no no estábamos privatizando estábamos garantizando nuevas modalidades para que la industria en manos de la revolución se recuperara y hoy podemos decir que el 70% del parque industrial entregado a los gobernadores está produciendo full para sus regiones y para el país ha sido un éxito total ha sido un éxito total señora vicepresidenta y debemos seguir en esa línea éxito total no nombro a ninguno de ustedes porque sería injusto pero los podría nombrar a cada uno en ese sentido bueno trabajo trabajo en el plan 200 Carabobo agenda insiste en el concepto eminentemente chavista la agenda científica la agenda científica era el secreto de Chávez para sorprender a propios extraños a enemigos y amigos su reflexión permanente sobre la realidad nacional y mundial su ubicación en los objetivos en las metas en los esfuerzos la consecución de los recursos allá donde nadie los conseguía permanente la agenda estratégica chavista en este caso para el 2021 año icónico de nuestra historia para el 2021 el plan el plan 200 carabobo vamos a unirnos vamos a alinear nuestros astros y nuestra fuerza para ese plan carabobo compañeros compañeras si usted ve como dice Diosdado que un ministro no le conteste llámeme a mí yo si le contesto me mando un mensajito y resolvemos lo que haya que resolver gobernadores gobernadoras aquí está el teléfono pues si usted me manda un mensaje mire tenga la seguridad que atiendo el tema inmediatamente lo atiendo yo a veces recibo mensajes de algunos de ustedes a las 3 de la mañana y a esa hora les contesto a las 5 de la mañana les contesto también aprendizaje chavista no desconectarse jamás estar conectado a las 24 horas y los ministros saben la inmensa molestia que me crea como presidente que alguno de ustedes no le conteste el teléfono a nuestro pueblo o a nuestras autoridades sé que es mucho trabajo pero es el trabajo pues cuando yo le digo a alguno de ustedes va a ser ministro usted me tiene que decir no puedo porque a mí no me gusta contestar el teléfono lo mismo ustedes alcalde tienen que contestarle al pueblo a las comunas en su territorio en su municipio y los gobernadores y gobernadoras tener mil teléfonos mil vías de comunicación con su pueblo nosotros tenemos que interconectarnos comunicarnos entre nosotros de manera horizontal de manera vertical de todas las maneras hacer un sobre esfuerzo un sobre esfuerzo siempre con equilibrio para estar comunicado para atender para atender los problemas para saber las prioridades a veces miren miren ustedes saben la expresión que más molesta por lo menos más me molesta a mí sé que Diosdado sabe que al comandante Chávez lo que más le molestaba era la siguiente expresión y creo que ustedes también cuando sucede algo y uno pregunta oye Vale ¿por qué esto sucedió chico? ¿y por qué no me lo dijiste? ay no lo llamé para no preocuparlo para no molestarlo eso sucede bastante déjeme decirle no vaya a creer que eso está Pedro Infante diputado en Aguará flamante diputado don Pedro Infante no vaya a creer que eso está constreñido no lo llamé para no preocuparlo gracias gracias Vale no me nunca entonces informado en tiempo real uno tiene que estar bien informado con equilibrio con equilibrio otra cosa que me molesta es el nerviosismo la gente asustadiza la gente cobardona ay cuidado con esto no 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 aquí no hay cobarde aquí no hay asustadizo aquí lo que estamos listos es para el combate y para enfrentar los problemas que hayan que enfrentar las situaciones que hayan que enfrentar así que mejoremos yo les pido uno siempre cuando viene el nuevo año uno va revisándose ¿verdad? hoy es 29 de diciembre aquí tengo mi reloj nuevo me regalaron un reloj Ernesto tú eres ministro de cultura ¿verdad? el Ernesto ministro mira este reloj que me regalaron me lo regaló un artista me sorprendió con el niño Jesús es una obra de arte de Carlos Cruz 10 me sorprendió ¿ah? canciller Carlos Cruz 10 mira esta belleza es una obra de arte en pleno movimiento de Carlos Cruz 10 me llegó como regalo especial de un artista muy importante de nuestro país se lo agradezco verdaderamente una belleza siendo las 7 minutos y 47 horas y 45 minutos de hoy hoy hay luna llena cuando venía para el acto vi la luna amarilla grande saliendo de una de las montañas de Caracas hoy hay luna llena y la luna llena invita al sosiego a la tranquilidad a la reflexión renovemos el espíritu para el trabajo para el compromiso para la entrega para el sacrificio por nuestro pueblo Dios nos puso donde estamos no tengo ninguna duda Dios nos puso en esta batalla como vanguardia hace 200 años la vanguardia la encabezaba Bolívar hoy la encabeza Bolívar y Chávez hace 200 años les tocó con las armas ir a la guerra y ganar la guerra en toda Sudamérica ahora nosotros vamos con la palabra con el pensamiento con la oración y con la acción pero a la misma batalla por la misma patria por la misma tierra por la misma historia así nos toca a nosotros vamos a renovar ese espíritu ese amor yo le decía ayer en una reflexión que hicimos en el despacho de Padrino después del acto de saludación de la fuerza armada nacional bolivariana nos fuimos en el despacho del ministro compañero general en jefe Vladimir Padrino un grupo de compañeros estábamos ahí estaba la vicepresidenta estaba González López quiere decir que la reunión fue divertida y motivada estábamos conversando y decíamos que había como reglas de oro reglas sagradas en la vida de la revolución reglas colocadas por los propios principios éticos de la revolución de Bolívar reglas practicadas por nuestro comandante Chávez que nos los dejó como patrimonio de vida una regla de oro es siempre decir la verdad es nunca mentir la verdad por encima de todo y quien viola la regla de oro de la verdad cae se desmorona pierde se descojona la verdad entre nosotros la verdad bolivariana la verdad de la vida la verdad de nuestra lucha la verdad de nuestra fortaleza de nuestras dificultades de nuestras debilidades la verdad es una regla de oro una regla preciosa dorada la verdad otra regla de oro sagrada el patriotismo el amor a la patria el amor verdadero profundo sincero el respeto a nuestro pueblo como podemos ser revolucionarios si no amamos a nuestro pueblo como podemos ser revolucionarios si no respetamos profundamente a nuestro pueblo y a la verdad de nuestro pueblo son reglas fundamentales el que le pierde amor al pueblo el que no respeta al pueblo termina también como han terminado una pila un puñado de renegados traidores ladrones y enriquecidos que ustedes conocen que estuvieron entre nosotros algunos de ellos y uno veía uno de ellos Rafael Ramírez me perdona Dios mío por nombrarlo porque creo que en basuro cualquier reunión donde lo nombro todos sabíamos de sus antivalores en un secreto a voces sus prácticas de príncipe y ahí terminó multimillonario en bando del imperialismo con un pacto con la CIA ahí terminó viviendo en un palacio como un multimillonario con el complejo de príncipe porque él se cree príncipe heredero todavía príncipe a la corona pero nunca amó a este pueblo nunca respetó al pueblo despreciaba al pueblo despreciaba lo miraba por encima del hombro y nuestro pueblo lo sabía y así como él bueno ahí está pues una lista de un puñado de traidores que se secaron y quedarán secos para el resto de la historia por haber violado los principios éticos morales sagrados de la verdadera revolución de Bolívar y de Chávez así que es muy importante mantener los valores de la humildad los valores de la solidaridad del compañerismo de la disciplina militante de la disciplina combatiente y permanente Diosdado decía y yo le agrego que es muy importante que en la nueva jornada de la nueva asamblea nacional el consejo de gobernadores y el consejo de alcaldes ojalá se han invitado por ustedes diputados diputadas jorge rodríguez pedro infante gladis requena tania díaz selpo tró álvarez francisco ameliar blanquecao diva guzmán entre los diputados luis jose marcano dios dado jesú faría entre los que puedo divisar con la máscara ojalá esa asamblea nacional una vez instalada convoque de acuerdo a la constitución y a las leyes a una jornada de interpelaciones pongo a todos mis ministros y ministras a la orden de ustedes para las jornadas de interpelaciones para la búsqueda de soluciones a los problemas de nuestro pueblo y ustedes convoquen al consejo de gobernadores al consejo de alcaldes que venga a participar a criticar a proponer a puntualizar y a buscar juntos soluciones a buscar juntos la verdad los que sigan siendo ministros a partir de veros y ministras deben saber que pasarán por el horno de la asamblea nacional y nadie se puede acobardar compañeros ministros queridos ministros y ministras el que no pueda me lo dice a tiempo porque viene una nueva era política viene un nuevo ciclo político y yo quiero que la asamblea nacional agarre la constitución en la mano e interpele a fondo al gobierno nacional y nos obligue a una gran rectificación a un gran cambio y a la búsqueda de soluciones para nuestro pueblo para nuestro país en todos los campos de la vida social económica cultural tecnológica científica eso es lo que yo quiero y el primero que se pone a la orden soy yo ahí van a estar los diputados de la oposición que en su campaña electoral no hicieron más que repetir sino maduro 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 y maduro ustedes saben verdad lo cual me llevó a hacer algo que no debía haber hecho ya pedí perdón sobre todo a las mujeres venezolanas que sintieron tristeza con esa cosa que yo dije y no voy a repetir ¿verdad? ¿verdad? muchos de ustedes me escribieron del barrio tal este grupo de mujeres presidente le envié este video y gente triste molesta o algunos indignados reclamándome no hagas eso maduro no digas eso maduro bueno está bien asumo la crítica y rectifiqué pero ustedes tienen que entenderme también a mí todos los días los candidatos a diputados y diputados de la asamblea nacional que maduro que maduro bueno madurito bueno Bernabé Gutiérrez secretario general de ADE bueno Timoteo Zambrano secretario general de Cambiemos bueno Alvarado secretario general de Copey bueno Luis Parra secretario general de Primero Venezuela bueno no sé quién más Javier Bertucci secretario general del cambio bueno Guaidocito Luis Romero secretario general de avanzada progresista ustedes ahora no sólo son líderes de su partido opositor sino ahora ustedes son diputados y le vamos a servir en bandeja de plata para que ustedes lleven la crítica pero más que la crítica para ver si ustedes tienen soluciones a los problemas del país y yo me pongo a la orden para someterme a la interpelación permanente de la nueva asamblea nacional me pongo a la orden de esa asamblea nacional a la orden para el debate para la verdad bueno hablando de verdades ya saben mañana pasan por la oficina de la vicepresidenta ejecutiva allí hay buenas noticias buenas noticias en diversos signos monetarios bueno buenas noticias ustedes me entienden verdad haciendo mucho con poco pero yo si lo agradece me lo pueden hacer saber por teléfono me manda un mensajito y también quiero anunciar este es el presupuesto del consejo federal de gobierno tengo y he firmado aprobando el presupuesto del consejo general de gobierno este presupuesto va a ser bajado en su primera parte empezando los primeros 15 días de enero y además vamos a tomar la modalidad propuesta de hacer las respectivas aportaciones monetarias cada dos meses para que ustedes puedan hacer un esfuerzo de inversión real que no se queden en el aire casi a final de año vamos a hacer un gran esfuerzo por eso he aprobado para gobernaciones poder popular alcaldías y diversas instituciones el monto de 71 billones 265 mil 297 millones de bolívares que será empezado a aportar en la inversión de gobernaciones alcaldías y poder popular en la primera quincena de enero cúmplase señora vicepresidenta informe el monto que le toca yo de verdad espero una mejoría sensible en el tema inflación del próximo año sensible este año avanzamos un tramo venimos avanzando 2019 otro tramo 2020 otro tramo pero todavía no restituimos el equilibrio necesario del tema inflación en Venezuela este año que viene tenemos la meta de avanzar en la restitución del equilibrio macroeconómico del país de controlar el tema de la inflación y avanzar en ese tema aún más que el año 2020 aún más y de iniciar el primer año de crecimiento económico de esta era de la guerra económica esa es la aspiración que tenemos para el año 2021 que sea un año de reinicio de recuperación del crecimiento de la economía real venezolana son las expectativas que tenemos mejorar los ingresos avanzar en la batalla contra la inflación inducida y avanzar en el crecimiento económico para ir recuperando recomponiendo el estado de bienestar social bolivariano socialista constitucional y recuperando ese estado necesario bueno compañeros hoy tuvieron también la exposición de la almirante en jefe ex gobernadora mira como la aplauden sus alcaldes vale mira la aplauden vale la quieren la almirante en jefa bueno es la ministra del poder popular para el interior y justicia hoy ha denunciado y así se lo quiero decir a nuestro pueblo siendo las ocho de la noche hoy ha denunciado con pruebas testimonios declaraciones videos el inicio del desmantelamiento de un plan terrorista para atacar a Venezuela en los días finales de diciembre 2020 y las dos primeras semanas de enero con el objetivo central de crear una situación de violencia de pánico de nerviosismo de desestabilización y con el objetivo de impedir que se instale el 5 de enero la asamblea nacional hay indicios directos de que el prófugo de la justicia el terrorista Leopoldo López desde Madrid España con el apoyo de toda la derecha española está al frente de este plan terrorista hay cosas que tenemos en las manos y que vamos a demostrar en los próximos días por favor canciller comuníquese con la canciller de España y hágale saber toda esta información desde Madrid España se protege a Leopoldo López en sus planes para poner bombas para matar para asesinar y para llenar de violencia a Venezuela para eso fue a Colombia para eso se reunió con el narcoterrorista Álvaro Uribe con el narcoterrorista Iván Duque para mover acciones violentas en distintos estados del país contra varias unidades militares unidades policiales contra gobernadores deben cuidarse porque a última hora en una reunión que se iba a realizar el día de ayer iban a dar el nombre del gobernador a que ellos iban a atacar todos los líderes y las lideresas nadie puede bajar la guardia estamos frente a unos terroristas unos asesinos desesperados llenos de odio y de deseo de venganza llenos de odio y deseo de venganza aquí están los tres colombianos nosotros hemos dado a conocer y de acuerdo a la ley venezolana la policía nacional bolivariana ha ofrecido la suma de 500 mil dólares a quien en Colombia o en Venezuela nos dé toda la información y el paradero para la captura de este señor que está aquí alias Miguel agente terrorista funcionario de la inteligencia colombiana quien participó en la reunión de Riohacha el 21 de diciembre y dijo tener órdenes de Álvaro Uribe Vélez para la acción contra Venezuela aquí está se busca 500 mil dólares para aquel que nos dé con su paradero y nos los entregue igualmente aquí está el jefe este es el jefe Gerson Rojas Rojas alias Berlín es muy probable que se ponga alias Berlín por la serie española televisiva Casa de Papel estudien el personaje de Casa de Papel algún nivel de locura debe moverse en este tipo de personajes siniestros de la narcopolítica venezolana colombiana perdón Gerson Rojas Rojas alias Berlín informó en la reunión de Iván Duque Álvaro Uribe Vélez y Leopoldo López para introducir en Venezuela 20 drones 10 drones explosivos y 10 drones de ametralladora para atacar objetivos políticos institucionales civiles militares y policiales y habló de todo el plan para atacar el Guri bombardear el Guri destruirnos nuestra central hidroeléctrica para atacar la refinería de Amuay cuánto ha costado recuperar y reconstruir la refinería de Amuay pueblo venezolano pueblo colombiano pido en Colombia a las personas de bien a las personas de buena voluntad que identifiquen nos identifiquen capturen y nos entreguen para ser juzgados a Gerson Rojas Rojas alias Berlín aquí lo tienen y alias Baltazar cara siniestra alias Baltazar de la operación boicot a la asamblea nacional alias Baltazar aquí está hoy después de la rueda de prensa después de dar a conocer el rostro de algunos de los solicitados tengo que decir a esta hora ha sido capturado otro terrorista participante en la reunión de Riohacha del 21 de diciembre se trata del terrorista Víctor Estupiñán aquí lo tienen en la fotografía mostrada por nuestra ministra del interior justicia y paz ahí se decía se busca se puede cambiar la foto y se puede decir capturado capturado está capturado está capturado y en las próximas horas daremos a conocer toda la verdad de este hombre bueno partícipe de este plan terrorista de asesino este participó en la reunión de Riohacha lo vamos capturando a uno por uno hay muchas cosas que decir bueno en los próximos días iremos informando todo el plan al equipo del alto mando político militar policial de la revolución bolivariana los felicito porque ustedes están en todo para defender la paz la estabilidad y la tranquilidad del pueblo de Venezuela estamos activos cuidando la patria cuidando la paz cuidando la vida del pueblo cuidándonos ¿sí? cuidándonos cuidándonos vamos a seguir cuidándonos gobernadores gobernadoras protectores alcaldes alcaldes diputados diputadas ministros ministras vicepresidentes de gobierno hombres y mujeres de nuestro pueblo que nos ven a través de la televisión que nos siguen a través de las radios de todas las redes sociales lo que me queda decirle hoy 29 de diciembre la batalla de este año ha sido ha sido aleccionadora puedo decir la batalla del 2020 ha sido apasionante ha sido hermosa ha sido grande cuánto hemos aprendido viene el año de Carabobo el año que nos anunció el comandante Chávez nos dijo quizás mis ojos no puedan ver ese año 2021 pero en ustedes los ojos que lo vean irán mis ojos irá mi corazón en nuestros ojos en nuestra vida va el corazón de nuestro comandante Chávez que Dios bendiga a nuestra amada patria Venezuela Chávez vive independencia y patria socialista leales siempre el sol de Venezuela nace en el Esequibo feliz año 2021 de Carabobo hasta la victoria siempre gracias hermanos gracias hermanas que Dios los bendiga muchas gracias así culmina este taller de formación para gobernadores y alcaldes bolivarianos ha sido la reflexión y el balance que ha dado el presidente de la república Nicolás Maduro y se fijan las metas para el año 2021 dentro del plan 200 Carabobo la consolidación de 200 ciudades comunales y todo lo que tiene que ver con la metodología de estrategia y ofensiva revolucionaria con esta transmisión así terminamos esta transmisión y les pedimos este pase adelante